¿Qué pasa locos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. He recogido en los últimos años tres motos nuevas. Una KTM Duque 125, una Kawasaki Z900 y esta Yamaha Tracer 9 GT. Y he adquirido, digamos, una cierta experiencia que quizás os pueda ayudar si vais a recoger vuestra moto nueva próximamente, ¿vale? Así que hoy os voy a dar una serie de consejos indispensables que tenéis que tener en cuenta el día que vayáis a recoger la moto nueva. Así que venga, vamos a ponernos en marcha y os voy contando. Una vez que ya tienes la moto reservada y te queda esperar a que te la entreguen, hay una cosa muy divertida, divertida es sarcasmo, que puedes hacer mientras que esperas. Y es descargarte el manual de tu moto si lo encuentras, ¿vale? Te abres una cervecita tranquilamente, te lo descargas en PDF en el móvil, te sientas a la sombra y te pones a leerlo. Puede parecer una chorrada leerse un manual. ¿Quién carajo se lee un manual? Bueno, pues las motos hoy en día son ordenadores con ruedas y la verdad es que te convendría saber un poco de qué va la moto cuando llegues allí. Porque te vas a encontrar concesionarios donde no te van a saber explicar muy bien tu moto y seguramente cuando llegues a recogerla acabes sabiendo más de la moto que el tío. Pero está bien que te leas el manual. Ya vas a saber cómo funcionan los modos de conducción, vas a saber cómo van los modos del control de tracción, si lleva ayudas, cómo ponerlas, cómo quitarlas, cómo se levanta el asiento, cómo se quita... No sé, un montón de cosas que son muy interesantes de saber. Normalmente no son muy largos, ¿eh? Pero de verdad que nos instruyen muchísimo. Y así cuando llegues a coger la moto no estarás totalmente perdido. Ya sabrás dónde están las piñas, dónde está cada botón, qué hace cada botón. Y te aseguro que será mucho más placentero y divertido, ¿eh? Segundo, no tengas prisa por ir a recoger la moto. ¿Con esto a qué me refiero? ¿A que no vayas cinco minutos antes de que cierren? Oye, si puedes, cógete el día libre, descansa, levántate a las nueve de la mañana tranquilamente, los concesionarios abren a las nueve y media o a las diez. Y a las diez de la mañana te plantas allí, con todo el día por delante, con todo el gusto del mundo. Y no después de salir de trabajar, reventado, a última hora, corriendo porque no llegas. Te aseguro que va a ser mucho más placentero y recordarás ese día como algo especial. Y no como ese día que fuiste con mucha prisa a recoger tu moto, maldita sea que no llego. Tercer consejo, ojito a los papeles. Sé que estás deseando llevarte la moto, sé que te importa una mierda la documentación de la moto. Pero en tu cabeza solo hay moto, quiero salir con la moto, quiero llevarme la moto, quiero arrancar la moto, quiero irme ya a mi casa con la moto. Pero te aconsejo que si unetes en el concesionario a recoger tu moto, lo primero que hagas sea ir a solucionar todo el tema de papeles. Que te den todos los papeles que te tengan que dar, que firmes todos los documentos que te tengas que firmar. Y una vez que tienes todos los documentos en la mano, entonces ya sí te vas a ver tu moto. No será el primero que se marcha de un concesionario sin documentación, faltándole algún papel que igual el concesionario no ha terminado de solucionar. Y una vez que te vas de aquí, es un marrón que te vas a comer tú, que vas a tener que volver al concesionario un montón de veces. Mejor asegúrate que ahí está todo bien. Siguiente consejo, ya cuando te vayas a llevar la moto con la documentación en la mano, presta atención a las cosas que te está diciendo el del concesionario. El del concesionario tiene que explicarte la moto o debería explicarte la moto. Que me encuentro mucha gente que me dice que en el concesionario no le han explicado la moto. Bien, solicitad que lo hagan, nos tienen que explicar todo lo que necesitéis sobre la moto. Es muy importante porque a pesar de que os hayáis leído el manual, bueno, puede haber cosas que esa persona os aporte que vosotros no sepáis. Así que siempre está bien hacerle caso y prestar atención. Sé que vuestra cabeza va a estar una vez más en, a ver si se calla que me la quiero llevar, a ver si se calla que la quiero arrancar y escuchar. Pero de verdad, es muy importante que le hagáis caso. Una de las cosas que os va a decir y que mucha gente no presta atención es, te he echado un par de litros de gasolina. Hay una gasolinera no sé dónde. Si vais a recoger la moto, sobre todo en un sitio que no conocéis, es muy importante que hagáis caso a esa frase. Os he echado un par de litros de gasolina, hay una gasolinera justo ahí. Porque tú vas a salir todo flipado de allí, te vas a querer ir a dar una vuelta y de repente, oh oh, no hay gasolina. Y ya sé por lo menos de tres personas que me han dicho que les ha pasado esto, eh. Ojito. Siguiente consejo, no te olvides de ir completamente equipado. Y os voy a contar algo que yo vi un día que estaba pasando la revisión de la KTM Duque 125. Estaba ahí esperando a que me la entregaran y apareció un chaval que se había comprado una, ¿vale? Llegan notas allí, están haciendo todos los papeles, se la van a entregar. Va a salir por la puerta y dice, me he olvidado el casco en casa. A mí me entró la puta risa. El chaval se había ido ahí todo nervioso a recoger la moto y se le había olvidado el casco en casa. Maldita sea, ¿eh? Increíble que se le olvidara el casco, pero más increíble es que el chaval estaba en pantalones cortos, ¿eh? Cuando vayáis a buscar la moto ya debéis de haberos comprado toda la equipación necesaria. Mínimo unos pantalones de Kevlar como los que llevo yo, una chaquetilla, unos guantes y, por supuestísimo, el casco. Imagínate, ese chaval vivía realmente cerca, ¿no? Por eso creo que, bueno, fue un poco despreocupado. Pero si llegas a ir a recoger la moto de fuera, tienes que ir, no sé, 40, 100 kilómetros o incluso te vas, yo que sé, a 400 kilómetros a recogerla y te das cuenta de que te has olvidado el casco, de que te has olvidado la chaqueta. Sobre todo el casco, pues bueno, en ese caso, si te pillan muy lejos de casa, lo mejor es comprar otro. Pero vamos, que cabeza fría y pensad lo que estáis haciendo porque se puede liar, ¿eh? Una vez que vas a salir ya por la puerta del concesionario, mucho cuidado si es tu primera moto, mucho cuidado si has llevado pocas motos, mucho cuidado si no tienes esa confianza. Yo ya os conté en un vídeo que a mí me pasó con la Duque 125. Hacía mucho tiempo que no cogía motos, tenía que coger una carretera muy mala de tráfico, además llena de camiones. Y a las velocidades de rodaje de la KTM Duque 125 no iba a poder ir por esa carretera cómodamente e iba a estar pasándolo mal. Y algo principal es que tu primer día con la moto no sea traumático, maldita sea, ¿eh? Para estos casos, ¿qué podéis hacer? Bien, hablar con el concesionario, os la puede enviar hasta la puerta de vuestra casa. Casi todos los concesionarios tienen este servicio. Y, hombre, cuesta un pellizquito, pero yo que vosotros me ahorraría el mal trago, ¿eh? Si no sois capaces de llevarlo, contratad que os requieren. Segunda opción, que os la lleve un amigo con carro. Bueno, si tenéis un amigo con carro, que es lo que hice yo con la Duque 125, vais al concesionario, hacéis todo el proceso que os dije antes. Y en vez de marcharos por la puerta andando con ella, pues os marcháis tranquilamente montándola en el carro. Y una tercera opción es que vaya con vosotros un amigo ya experimentado y sea él el que os lleve la moto hasta casa. Yo esto, de verdad, os lo voy a desaconsejar, ¿eh? Sé que mucha gente lo hace, tiene amigos de confianza y, ojo, no me parece mal. Pero, en mi opinión personal, yo he de ser el que estrene la moto. Yo y nadie más que yo, que para eso la he pagado nueva, ¿eh? Por mucho que queráis a vuestro amigo, por mucho que tal, además, que le metáis en un compromiso a vuestro amigo. Porque imaginaros que ese amigo que con toda buena fe del mundo, súper experimentado, 30 años de carnet de moto, que es una máquina, es un piloto, es Mark Marker. Pues ese tío puede ser un accidente igual que cualquier otro. Y, hombre, vuestra amistad igual se va a deteriorar un poco si esa persona de confianza, yendo hacia tu casa, se pega un piñazo con la moto, ¿sabes? Por eso yo, para que sigas teniendo ese buen amigo y no lo pierdas, te recomiendo que lo lleves en carro o que te la manden a casa, pero yo desaconsejo que te la lleve un amigo. A partir de ahí, una vez que ya la has sacado del concesionario, bien rodando tú, bien la has llevado a tu casa, bien te la ha llevado tu amigo y ha llegado sano y salvo, lo único que tienes que hacer ahora es tener un poquito de paciencia y respetar el rodaje. Sé que quema mucho, os lo digo yo, que he hecho cuatro rodajes ya a cuatro motos diferentes, y es algo que quema y que cabrea y que tú quieres darle y quieres darle y quieres ver lo que la moto es capaz de hacer, pero hay que esperar, y sobre todo, ya sabéis, muy importante, a los mil kilómetros o incluso un poquito antes, ir a cambiar el aceite. Y estos son los consejitos que os puedo aportar después de ir a recoger tantas motos nuevas al concesionario. Son consejos adquiridos por experiencia de vida, así que si te ha gustado, recompensame con un like, suscríbete al canal. Maldita sea, quiero ver los 100.000, eh. Ayudadme, sé que estoy todo el día pidiendo, pero joder, yo estoy aquí gastando gasolina a dos pavos y pico, eh, para hacer vídeos. Me cago en la leche. ¿Y vosotros? ¿No sois capaces de darle al botoncito? Es que ya os vale, eh. Bueno, es verdad que me lo paso bien, eh. Estoy aquí disfrutando. Que me enrollo, que voy a seguir subiendo serranillos, a pasármelo bien, a disfrutar del solecito. Y que nos vemos en el próximo vídeo, chavales. Que lo paséis bien. Y contadme los que vais a recoger las motos próximamente. Oye, yo he comprado una, yo he comprado esta. Dejadme abajo en comentarios, que me gusta siempre leeros, eh. ¡Venga, hasta luego! Bueno, y aprovechando que estoy arriba de serranillos, pues voy a plantar una pegatinita aquí, eh. Pegatina que, por cierto, me preguntáis un montón. ¿Que de dónde la he sacado? ¿Que de dónde las he hecho? Pues las he hecho en mi amigo de Sticker Seeds. Os voy a dejar el link ahí abajo. Pues si le queréis hacer un pedido, la verdad es que es un tío súper majo. Esto no es que sea una broma, simplemente es que el tío me cae genial. Porque hace un trabajo, mira, una calidad de pegatinas brutalísima, eh. Vamos a ponerla por aquí. Ahí estamos. Hay que empezar a coronar todos los puertos, chavales. Ya sabéis, si queréis pegatinas guapas, os dejo su link ahí abajo para que podáis ir a su web. Y pidáis unas y moléis tanto como yo. Ya veréis, mira, todas estas medio descoloridas, todas. Esta aguantará aquí todo el invierno, nevadas y de todo, ya veréis. Ahora sí que sí, adiós.